Hola YouTube, soy Embo y bueno, vamos a hacer un video muy sencillo, muy básico les voy a mostrar como pueden hacer un redireccionamiento de HTTP a HTTPS o básicamente lo que será un redireccionamiento de la URL de OWA para usuario final esto es para Exchange 2013, la misma lógica aplica para Exchange 2010 después hago un video mostrando como hacerlo en 2010 para ver que es exactamente lo mismo básicamente consiste en lo siguiente, a que me refiero con un redireccionamiento si un usuario, supongamos en esta organización de prueba que se llama adatum.com trata de entrar a la ventana de inicio de OWA y pone adatum o correo.adatum.com le va a dar un error, HTTP, dos puntos, diagonal diagonal, correo.adatum.com supongamos que el usuario le agrega diagonal OWA al final de igual manera le va a dar un error, ¿por qué? porque no está haciéndose una redireccion hacia HTTPS y hacia la direccion correcta de OWA el usuario en este caso tiene que manualmente estar poniendo https dos puntos, diagonal, diagonal, correo.adatum.com diagonal OWA si es que quiere entrar a la ventana de inicio de sesion de OWA con lo que es el Fonds Based Authentication o básicamente la ventana de autenticacion para entrar a lo que es OWA como acabamos de ver ahorita básicamente lo que vamos a hacer es que los usuarios puedan poner correo.adatum.com y eso automáticamente los redirija a su ventana de inicio de sesion ahora muchos de ustedes los que tengan cuentas corporativas y tengan acceso a lo que es el correo web o lo que es OWA van a darse cuenta que probablemente ustedes ya tienen este tipo de redireccionamiento ustedes ya no tienen que poner una URL completa del directorio de OWA ustedes simplemente ponen tal vez webmail.dominio.com o correo.dominio.com o mail.dominio.com, etc. y los va a redirigir a la página de inicio de sesion es exactamente lo que vamos a hacer y van a ver como es que un administrador de Exchange Server tras bambalinas hace este tipo de cambios en la infraestructura o en la organización algunos prerequisitos que tienen que checar siempre básicamente vamos rápidamente en la consola de Admin Center de 2013 nos vamos a Servidores nos vamos a Certificados siempre validen que la URL o el Namespace que van a estar trabajando pues bueno, esté agregando sus certificados de lo contrario les va a dar error al momento de tratar de entrar o al momento de llegar internamente tal vez lleguen pero les va a dar error de todas formas de certificado y les va a dar un poquito más de lata en este caso pues bueno, yo me voy a mi servidor CAS1 que es mi servidor donde se encuentra este directorio virtual de OWA si pueden ver yo ya tengo un certificado que se llama correo.datum.com si yo abro ese certificado y busco la parte de los Namespaces que son estos de aquí, los Software Alternative Names van a ver que yo ya tengo correo.datum.com de igual manera, si yo hago un PIN a esa URL o a esa dirección a correo.datum.com pueden ver que me resuelve correctamente ese sería el primer paso checar que el certificado esté bien configurado el segundo punto es que desde sus DNS validen que realmente tienen en su Forward Look of Sons en el dominio validen que tengan un registro A apuntando a la dirección donde va a estar OWA en este caso correo.datum.com apunta a la dirección 172.16.0.20 que equivale a su vez a mi servidor de CAS en 2013 de Exchange es decir, yo ya estoy indicándole cuando un usuario ponga la dirección a qué servidor de CAS y a qué directorio virtual lo va a apuntar ahora, el tercer punto que tienen que ustedes realizar para este redireccionamiento o esta, o mejor dicho validación que tienen que hacer es que dentro de la consola Admin Center en servidores, se van a ir a los directores virtuales y bueno, en este caso seleccionamos el servidor en el cual estoy haciendo los cambios y van a validar que la URL tanto de OWA como la URL de Exchange Control Panel o SP, tanto para interna o externa, dependiendo de cómo estén haciendo este cambio sea correcta. En este caso, pues mi dirección apunta a https, dos puntos, diagonal diagonal, correo.adatom.com diagonal OWA si yo abro el director virtual de SP control panel van a ver que la dirección es la misma la única variable es que no tengo OWA tengo SP al final entonces, ese sería otro requisito o prerequisito a checar o validar antes de realizar la configuración el cambio como tal se realiza desde la ventana o desde la consola de Internet Information Services o Manager o lo que es mejor conocido como IIS Manager nada más básicamente abrimos IIS Manager en este caso va a estar en el servidor de CAS que estamos realizando los cambios yo estoy en el servidor CAS 1 recuerden CAS es el Plain Access Server y básicamente es el servidor de autenticación y en el caso de 2013 el que se encarga de hacer el proxy hacia lo que es el rol de Mailbox vamos a expandir nuestro default website de hecho no lo tienen ni que expandir nada más lo van a seleccionar y van a seleccionar la parte que dice HTTP Redirect entonces abrimos HTTP Redirect y vamos a indicar que queremos un redireccionamiento vamos a poner aquí la URL completa HTTPS dos puntos diagonal diagonal correo.adatum.com diagonal OWA y muy importante tienen que marcar lo que es el comportamiento de redireccionamiento en este caso tenemos que seleccionar la segunda casilla que es la que indica que solamente se van a redireccionar las peticiones de contenido hacia este directorio y sus directorios y le ponemos aplicar ahora el segundo cambio que tienen que hacer es que dentro del mismo directorio de default website o no sé si llamarlo de directorio pero desde la página o el sitio de default website vamos a abrir SSL settings que son el Secure Socket Layer la seguridad en cuanto a la encriptación de la información vamos a desmarcar que default website requiera SSL y aplicamos finalmente expandan default website y van a seleccionar OWA van a irse a HTTP Redirect dentro de OWA y si es que se marca y probablemente se van a marcar porque están haciendo este cambio a nivel vaya los subfolds van a heredar la configuración vamos a desmarcar el redireccionamiento directamente desde la carpeta o desde el director virtual de OWA pero si lo vamos a dejar seleccionado desde lo que es el default website entonces se fijan aquí lo tengo marcado y en el director virtual de OWA lo tengo ya desmarcado ok posterior a esto lo que tenemos que hacer es un IIS Reset NoForce si no llega a funcionales en NoForce pueden ejecutar un IIS Reset como tal sin el parámetro o el argumento de NoForce va a tardar un par de segundos y va a reiniciar o a resetear se podría decir lo que es nuestro IIS ok con eso hecho lo que acabamos de hacer es que estamos redireccionando nuestro OWA ahora con un usuario abra su Internet Explorer y ponga simplemente correo.adaptum.com ya ni siquiera tienen que poner HTTPS o diagonal OWA y bueno vamos a ver si funciona porque luego tarda un par de segundos en tomar el cambio y le da Enter eso automáticamente lo va a redirigir a la página de inicio de sesión de audio web app o que es OWA y de esta manera estamos facilitándole la vida a nuestros usuarios a nuestros clientes empleados como nos quieran llamar ellos ya no tienen que memorizarse toda una URL ellos ya simplemente tienen que memorizar la dirección de OWA en este caso puede ser correo.adaptum.com eso es muy fácil de recordar a comparación de que si alguien tiene que memorizar que tiene que entrar con HTTP diagonal lo que sea entonces esto es un redireccionamiento de OWA y así es como lo hace la gente que administra los servidores de Exchange y en este caso sería para 2013 pues bueno sería todo tiene alguna duda o alguna pregunta me dejan un comentario y cuando tenga tiempo les contesto chavos y si quieren podemos validar que funciona pues bueno todo bien entonces eso sería todo chavos hasta la siguiente otra vez bye bye